Y eso es a lo que apuesta el Santos Laguna Preparamos el cobro por el sector izquierdo Un centro alto Buscando, he pasado y gol Vamos a ver la control, el Juan 141 Le puede pegar, le pega a puerta y es un gol La portería, vamos a ver, es un pase Es una jugada prefabricada Uy, disparo, gol Esta parte del partido Y viene, se queda largo el balón Y alcanzó a pasar la baja Y al equipo de Santos, el tiro, gol A Valencia, puede venir el tercero De cabeza, va Valencia Valencia, Valencia, Valencia Gol Viene el centro Pasa el balón, Valencia Valencia, gol 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 Viene Valencia, Valencia Valencia, Valencia, Valencia Valencia, Valencia, gol Por donde pasar, vamos a ver Mete centro, remate Gol De centro Empujando el esférico Todavía nos quedan cuatro minutos Vamos a ver si el equipo de Pachuca es capaz de